Hola de nuevo, después de mucho caminar, estoy en las afueras de Chernoworsk No paso gran cosa en el camino, caminé mucho, me metí a un par de lugares y nada más, encuentro unos vendajes y tal vez una nota de refresco o algo así Chernoworsk y Balota, donde está la pista aérea, no están muy lejos pero de todos modos son unos 15-20 minutos corriendo por el campo Chernoworsk, que es la segunda ciudad más grande de Chernoworsk y por lo tanto está llena de edificios, de zombies y de francotiradores alrededor de las colinas esperando a que salga algún jugador incauto como yo y le pueda molar la cabeza mucho antes que los veas sin embargo, también tiene muchas cosas muy buenas que sacar voy a mi plan, consiste en ir nada más a los departamentos que están atrás de esa fábrica hacia la que estoy mirando, bueno más bien al lado, atrás de esos edificios que están enfrente y al lado de esa fábrica de esos edificios altos que están ahí en esos departamentos por lo general hay muy buenas cosas y a mi se me hacen bastante fáciles para entrar y salir porque están justo a la orilla del pueblo ahí está la iglesia y la estación de bomberos a la izquierda que está completamente dentro del pueblo y hay que cruzar un montón de zombies y todo esto los departamentos están justo en las afueras del pueblo entonces puedes entrar y salir fácilmente también es buen lugar para que se esconden otros jugadores y esperar a que pase alguien y van a matarlo pero vamos a ver que tal nos va aquí salió un zombie de este edificio como si fuera fantasma ok, no me vio a ver que tal nos va, espero que no haya a nadie escondido esperándome ah, si me vio después de todo aquel zombie me viene persiguiendo así que, ah, correr, 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 correr corre mono creo que ya se fue oh, ahí está zombie, 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 zombie zombie, 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 zombie bueno, pues a correr hasta los departamentos mucha gente, en vez de yo hacía esto que me iba, me iba arrastrando cual, cual gusano pero de todos modos te encuentran los zombies y en lo que te paras y todo te meten un buen de patadas así que mejor ir corriendo una vez por lo menos ya les lleva cierta ventaja aquí me da la vuelta me meto al edificio métete este monito tiene muchos problemas en dar vueltas en hogares cerrados como que los codos le estorban ok, ahora me tengo que preparar para recibir a los zombies creo que hay como dos o tres que me vienen persiguiendo si no es que cuatro o cinco y aquí viene el primero y no se metió ok, menos mal no le quiero disparar a menos que sea necesario porque los disparos atraerían a más zombies y posiblemente a otros jugadores el sonido les haría sabor de esto ok, este se mueve también creo que ahí viene otro si te gustan los juegos de acción y de disparos y de superhéroes y aquí viene no, ya se va si a ti te gusta la acción los juegos de dispararle a todo mundo de correr por todos lados disparando como si fueras este no sé superhéroe de acción de película de acción entonces vas a odiar este juego porque este juego es mucho de esperar mucho de tener paciencia mucho de andar lentamente por ahí te puede matar de un solo tiro en este juego no hay niveles no hay ah, binoculares vengan para acá son buenísimos los binoculares no hay niveles no hay experiencia no hay que vas liberando mejores armas conforme vas mejorando aquí no importa que tan bueno seas no importa que tan buena arma tengas un tipo puede salir de una esquina y matarte con dos tiros creo que eso fue un disparo ok, vamos a agarrar esto que está aquí me sirve si, bueno voy a hacer un poco de espacio agarro el reloj que también es es bueno tenerlo y me voy a deshacer de un par de cosas más creo que lo que escuché por ahí fue un disparo de otro jugador voy a seguir explorando el edificio de departamentos voy a hacer algunos cortes en la edición para que no se aburran viéndome como paso por todo el edificio puede ser bastante tardado de ahorrar pero seguramente voy a encontrar varias cosas buenas aquí me paro de vez en cuando a fijarme en los techos de los otros edificios especialmente del hospital que está enfrente estos son muy buenos lugares para que un francotirador se ponga ahí y te amate ah, esos fueron disparos esos si fueron disparos vamos a ver hay zombies corriendo creo que vi zombies corriendo por aquí no hay nada aquí todos están tranquilos esos zombies haciendo lo que los zombies hacen regularmente parece que nadie los ha alterado pero definitivamente hay alguien más por ahí aunque por lo general se trata uno de mover lentamente hacer el menor ruido posible estoy seguro que esos disparos fueron algo lejos ahí están corriendo los zombies definitivamente hay alguien por ahí creo creo si no me equivoco que se están alejando de mí pero me voy a esperar aquí un rato esta es muy buena posición defensiva si alguien entra aquí lo puedo le puedo agarrar detrás de estas escaleras antes de que se puedan dar la vuelta así que me voy a esperar aquí un rato y ver qué pasa lo bueno es que los podré escuchar cuando cuando lleguen cuando estén subiendo las escaleras no es posible ser totalmente silencioso cuando se sube por ahí creo que ese fue otro disparo de la izquierda si ahí hay otro disparo se escuchan más lejos tal vez no vengan hacia acá pero si es alguien a la izquierda podría ser un francotirador en las colinas pero no creo no suena como rifle esto otra vez sí y ok, esperé varios minutos y ya ha pasado bastante tiempo desde que escuché los disparos por última vez, aunque si fueron varios pero creo que nadie va a venir ya si pasaron por aquí no se metieron a los edificios y ya se fueron así que voy a seguir explorando el resto de los edificios de departamentos obviamente poniendo atención a todos los ruidos y si escucho pasos en la azotea pues este prepararme para un cálido recibimiento latas las latas las puedes aventar y distraer a los zombies ok ya estuve investigando todos los edificios ahora únicamente me falta ir al centro médico encontré una brújula y una caja de cerillos que son muy útiles porque con esas haces fogatas y puedes cocinar carne no, finalmente no apareció nadie no vi a nadie y nadie más se acercó aquí hay un zombie te recargo en la pared bueno sube a las escaleras mono sube te digo te he tardado ya me pegó el zombie dos veces nada más bueno no fue mucho fue un rascudo nada más pero que manera de tardar en subir las escaleras con un zombie atrás como les decía no, finalmente no apareció nadie más ya no escuché más disparos no escuché pasos tampoco ni nada entonces ahora venimos al hospital a ver que podemos encontrar que sea útil para en caso de que nos caigamos o algo así aquí hay latas aquí me agacho porque podría haber algún francotirador en uno de los otros edificios vamos a ver que hay aquí aquí bueno no estoy abriendo la caja esto es lo que está alrededor de la caja para abrir la caja tienes que tomar todo lo que está ahí voy a agarrar morfina nada más que sirve para reparar huesos curiosamente pero adentro de la caja ah miren puedo ver a través de las paredes adentro de la caja seguramente hay más cosas como sangre transfusiones de sangre pero para eso necesitas un compañero que te les aplique y seguramente más morfina pero no tengo mucho espacio nada no encontré ninguna ninguna mochila más grande para meter más cosas vamos a buscar francotiradores en la colina aquí no hay no hay nadie no se va a nadie por ahí yo creo que yo creo que si hubiera alguien ya me hubiera matado a una vaca 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 una vaca luego vamos por esa vaca no se va nadie está todo tranquilo es hora de salir de chernaborsk ya estuve aquí bastante tiempo y este lugar no se vuelve más seguro conforme más tiempo estés al contrario como les digo hay una hay un supermercado hay una estación de bomberos hay una iglesia más adentro que tienen cosas pero pero obviamente están en el centro de la ciudad mucho más peligroso mucha más probabilidad de que alguien haya de que haya alguien ahí esperándote para dispararte en cuanto atravieses una puerta y el camino de acción más seguro cuando estás completamente solo es irte a la sierra agarrar la la carabina lo que lo que hayas encontrado que no ha estado mal lo que encontrar no ha estado mal me hace falta todavía encontrar una mochila un hacha y un mapa eso sería muy bueno encontrar también pero lo que vamos a hacer ahora lo que voy a hacer es salir de chernaborsk irme a la sierra irme al monte y a buscar granjas granjas pequeñas ciudades pequeñas poblados pequeños donde donde haya poca gente y buscar lo que me hace falta ahí está el zombie que me estaba persiguiendo ahora ya no me ve son curiosos estos zombies a veces te ven desde el otro lado de la ciudad y a veces te pasan al lado y ni se enteran ni se enteran que están ahí que vamos a buscar a esa vaca la vaca de carne ahorita no tengo con que cocinarla porque me hace falta un hacha para cortar leña pero pero las hachas son más o menos fáciles de encontrar entonces voy a voy a voy a agarrar la carne que pueda porque no tengo mucho espacio tampoco y cuando encuentro cuando encuentro un hacha ya tengo la carne lista para cocinar en vez de tener que buscarla que es más difícil es más difícil encontrar un jabalí o una vaca como esta ovejas también hay ovejas acá 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 no está por aquí no se ve por aquí quien sabe dónde se metió ahí no está creo que hay algo creo que es un chivo lo que está por allá el chivo sería mejor porque tiene menos carne creo que tres tres carne y la vaca tiene creo que ocho y no tengo espacio para ocho piezas de carne este chivo y ahí está la vaca también pero vamos con otro archivo vamos a abrir un poco de espacio voy a comer esta lata de comida para tener un poco de espacio y ahora abro mi mochila para pasar algunas cosas ahí esta es la mochila creo que de las más pequeñas tiene ocho espacio para ocho cosas la más pequeña para seis pero hay una que tiene espacio hasta para veinticuatro cosas que sea que no me ha salido ahora chivo a ver chivo vuelta para acá creo que no le di no le di o no le di en la cabeza que es lo que ahora si ya cayó el chivo creo que la vaca se ve espantada ahora vamos a destasar al animal ahí sale ya la instrucción destasamos no se ve todo lo que le estás haciendo al pobre chivo nos dice ya está hay tres pedazos de carne así que ahora los vamos a agarrar agarramos los tres pedazos y ya está ahora lo que me hace falta es una una hacha para tomar leña pero voy a desconectarme ya esto ha sido suficiente por el primer día yo creo estuvo bastante bien encontré bastantes cosas útiles encontré un par de armas bastante buenas con regular munición una brújula un reloj cantimplora con agua y otras cosas así que son básicas para la supervivencia me falta encontrar todavía un hacha una mochila un mapa y este y más municiones esas nunca están de más ahora lo que voy a hacer el día los días posteriores es internarme en el campo y tratar de encontrar todo eso en granjas granjas graneros bodegas almacenes y pueblos pequeños que no por ser pequeños tienen menos zombies pero yo creo que por el día de hoy ha estado bastante bien sigan sigan atentos a ver que que es lo que me depara esta esta serie y ver cuanto duro vivo lo más que he durado vivo creo que ha sido uno o dos días dos días me parece antes de encontrarme con una bala de algún cancotirador que ni siquiera llego a ver esos son los peores bueno siganme sigan las aventuras en DC vía Z que es un mod una modificación para arma arma 2 y por ahí dejo instrucciones en mi sitio para por si quieren instalar este juego si quieren comprar arma 2 e instalar DC hasta la vista